Hola, muy buen día. Hoy les saluda Carlos, Gerardo y Vanessa. Y juntos vamos a hablarles un poco de lo que es la Escuela Normal Particular México. Hace 45 años, la Escuela Normal Particular México fue fundada por el licenciado Eduardo Robles Nieto. Hoy en día es especializada en la formación de futuros docentes. Su ubicación pertenece al municipio de Río Verde, San Luis Potosí, ubicada sobre las calles Manuel José Otón, esquina con Hidalgo, zona centro. La misión del Instituto México es integrar a los docentes más preparados en la formación de licenciados en educación preescolar y licenciados en educación primaria, estimulando su capacidad crítica reflexiva aunado a los valores que conllevan la profesión docente. En el Instituto México se realizan diferentes actividades culturales, como lo es el Día del Amor y la Amistad, las Señoritas Instituto México, la Tarde Mexicana, el Día de Muertos, las gimnasias rítmicas, siendo estas el evento más grande que se realiza externo a la institución y para finalizar, la encendida del arbolito navideño. Estas tienen un propósito formativo, ya que se adentran a nuestras culturas y nuestras tradiciones, que como futuros docentes debemos promover el respeto y el trabajo colaborativo. Cuando nos enfrentamos a un problema, simplemente recordamos que somos normalistas. Nuestra visión es ser una institución formada de licenciados de educación básica por excelencia, con la cultura de mejora continua como parte del crecimiento de procesos calificados con un enfoque de innovación técnico-pedagógico y de gestión escolar para nuevas áreas de oportunidad. La institución ofrece las licenciaturas en educación primaria y educación preescolar, en un lapso de ocho semestres, lo que equivale a cuatro años. Sus horarios generalmente son despertinos, iniciando de las 1.50 de la tarde a las 8.50 de la noche. Sus instalaciones nos brindan áreas de estudio y descanso, como lo son una sala audiovisual, áreas deportivas, cafetería, comedores, entre otros. Además de ofrecerte un seguro de accidentes escolares y becas para tu máximo desempeño escolar. Porque somos la semilla de la docencia y la calidad de la educación. Esto y más es el Instituto México. Ven, infórmate y sé parte de la comunidad estudiantil.